La imagen que ustedes tenían en el Edén y fue perdida por el pecado, yo la vengo a restaurar. Por eso Pablo dijo que él era la imagen de Dios y venía a restaurar la imagen de Dios en el hombre. El que vive como Cristo vivió, tiene la imagen de Dios. Mientras más te acerca el estándar de vida de Jesús, más le parece a Dios. Una persona sin Cristo vive por su carne, por su cabeza, por sus criterios y está apartado de Dios y no refleja a Dios. Una persona sin Cristo, de manera natural, vos y yo de manera natural seremos incrédulos. De manera natural seríamos orgullosos. De manera natural seremos egoístas, aún desde lo más pequeño. Pero a medida que nuestro carácter se va convirtiendo en el de Cristo, cada vez más tenemos la imagen de Dios, nos volvemos más solidarios. Tenemos más amor, sabemos dar la otra mejilla, vivimos con más humildad, tenemos más capacidad de perdonar. Entonces vamos teniendo el carácter de Cristo. Me van entendiendo gente linda.